Cuba Información La Casa Blanca apuesta por la asfixia económica de Cuba. La aplicación total de la ley Helms-Barton persigue ahuyentar toda inversión extranjera en el país. Hay nuevas restricciones a las remesas que pueden enviar la emigración cubana desde Estados Unidos y a las ya reducidas posibilidades de viajar a Cuba del pueblo estadounidense con una merma evidente en los ingresos por turismo. Se han impuesto fuertes sanciones a las navieras que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba para provocar el ahogo energético de la isla. Previamente, la Casa Blanca había dado un fuerte golpe a los acuerdos médicos internacionales de Cuba que ayudan a financiar el sistema cubano de salud pública. Consiguió que Jair Bolsonaro rompiera el Acuerdo Brasil-Cuba que ofrecía servicios médicos cubanos en favelas y comunidades de la Amazonía. La oposición venezolana, por su parte, ha repetido hasta la saciedad que de alcanzar el gobierno expulsará a los 20.000 cooperantes de la salud cubana que atienden a los sectores más humildes de Venezuela. Cuba vuelve a vivir una coyuntura gravísima de acoso y asfixia económica. Aunque la prensa internacional la minimice o incluso convierta a víctima en victimario.